Rechazo, rechazo ¿Vale? ¿Provecho? ¿Provecho? ¿Juegan rankeando o qué juegan aquí? Nah, jugamos casual Si quieres rankeamos Pero vamos a ver pito ¿Te vas a jugar, puto Stylus? Claro que sí, güey Vamos a ver que aquí puedes construir Agrega mi new play Sí, 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 es muy bueno aquí Obvio, obvio ¿Qué van a jugar? Vamos a jugar a las cojidas ¿De dónde coño sacaste la plata para comprar esa PC? Pues me fui a minar, ¿sabes? Plata, ¿entiendes? Soy con comedia, nada más Güey, pero yo solo me sé el mapa de la casita Pues bueno, es lo mismo Nada más que es un taller Nah, pues tú nomás Agárrate el que te sepas Y como puta Soy bien fan de Javier Javier, Javier Javier, Javier Javier, Javier, Javier ¿Cómo se habla, Javier? ¿Tú eres el juego con el DET? ¿Tú eres el juego con el DET? Javier 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 Javier, Javier, Javier Ya sabes hablar, Javier Javier ¿Con qué botones hablas? Javier, amigo, amigo Soy respan, hermano Respan Yo también, güey Veo todos tus videos Oye, me voy, amigo Me voy, me voy ¿Ah, ya no vas a jugar? Aquí, aquí, aquí Lastima a alguien, lastima a alguien Aquí ¿Dónde vas, aquí? No, yo estoy con Javier Güey, yo estoy con Javier No, 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 no Qué pendejo soy, güey Los tenía ahí Entran dos, güey Ah, la madre ¿Ese güey es Jesús ¿O qué pedo? Hola, hola Javier es re bueno, güey Javier, Javier Javier, Javier Es para player, sí, sí Javier juega para Te voy a besar si lo matas Te voy a besar si lo matas Juega para Timber, Satellis Y Face Van a estar desde afuera Atrás, derecha Ninja defuse, ninja defuse Ninja defuse Ah, Javier No importa, no importa, Javier Cierre, cero el juego Eres el mejor streamer, Javier Te amo Javier Eres muy bueno, Javier No, lo hiciste súper bien Javier, lo hiciste súper bien Tienes que poner un botón Supongo que con el default Creo que era la U La U, la alegría Javier, chingas tu madre Está padre este juego Es como Minecraft Ah, chingas Sí, sé, mamá Me dan uno en cocina ahí Oye, pero que no Javier se quería ligar a Arilet O era al revés ¿Qué? Javier, te están quemando Javier Javier, tienes algo con Arilet Ah, no, no Javier, chingas tu madre 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 No mames que... ¡Puta madre! ¡No mames, no mames! ¡Corran! ¡Ah! ¡Qué susto! Hay uno ahí en la puerta. Es IQ Muerto, muerto, muerto ¡Puta madre! Me dieron del otro lado Sedax ha batido ¡Coño! ¡Puta madre, güey! ¡Rushen, rushen! ¡Ya, ya, ya! ¡Derecha! ¡Derecha! ¡Jala verga! No importa, Javier, para mí siempre serás el mejor Oye, sí ¿De qué pija le compras a tus mods? Es que los míos también como que andan con antojo, vaya Ahorita ando comprando una AA, güey Grado AA 100% de red, ¿no? Ah, está bien ¿Y cómo se llama ahí? ¿Venuda? ¿Palpita? ¿Gruesa? ¿Delgadita? ¿Larga? ¿Corta? El pedazo es que ahorita la cocina está un poquito cara Entonces la compro cruda, güey ¿Y tú las haces? O así culotas se la comen No, yo no les compro pilas No, no, por eso ya es a su gusto, ¿no? Si quieren ponerse algo, ¿no? Ya tienen recargables Te imaginas una tofupilla Una pija falsa ¿Se comió una trampa Javier? No, Javier no puede comerse una trampa Oh, no ¡Qué puto! Hay uno escondido, entrando a la derecha Entrando a la derecha, está fresh, sí O sea, por donde entré yo a la derecha, está fresh No, güey Pues no voy a entrar por allá, adiós Si hay que jugar ajedrez y cada vez que nos maten una... No, bueno, que nos quiten una pieza Nos quitamos una prenda Güey, no me jalo Va ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pero yo empiezo desnudo ¡Ah, la verga! Si quieres quitar la pinche de piel y luego hay musculo al lado Simón, con partes del cuerpo Cada pieza es una parte No, no, no Cada pieza, cada que pierdas Te tienes que dar un martillazo en los huevos Tomado Y pierde el primero que se quede estéril Güey, imagínate jugar así un juego extremo Donde sí te tienes que dar un martillazo en los huevos Si hay, güey No son muy expecteables Sí, claro ¿Cómo crees que perdí el pie izquierdo? No te uno No te uno Barca el certero Qué buena granada, hermano No, la lo tenía dos veces Pensé que tenía cooldown, perdón A la verga, me infectó ese coso de puta madre Ay, no, ya tienes ida Coño, coño Buena, buena, buena Buena, buena Uy, verga Son bots, son bots Eh, Rush Entra, entra, entra Coño Una trampa, no mames No mames No mames No mames Güey, nos íbamos a morir de todos modos Güey, aquí otro trampa Qué pendejo No mames, Javier, qué da este último Qué puta vergüenza me das La neta, qué pedo, Javier Ya no soy tu fan Eres una mierda No eres lo que eras antes El Javier de 2013 molaba más Puto imbécil Eh, lo puedo vender, sí Andale, Mercado Negro Sí, sí, sí Mercaditos, mercaditos Tiro uno Rush, Daniel, rush Como Javier, como Javier A la verga Si, sacame un pedo No hay pedo Hola Hello My name is A la verga A la verga A la verga Está a la derecha Güey, no A la verga Barca, cubre a la izquierda Ok, le dejé superlava el de la izquierda Estoy marcando, estoy marcando enemigos Verga Ruiz, Ruiz Que lo tengo, que lo tengo Como Javier Muerto la verga Qué bueno soy Me la chupas tú Me la chupas tú Me la chupas tú Chúpala, chúpala, chúpala Chúpala, chúpala Chúpala, chúpala Ay, ay, ay 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 three Sí Te ves Ens